Ten cuidado Pokémon, Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión Tú y a mí no importa cuántos son, cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión, tú y a mí no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Volando como pilloto, a mis enemigos los derroto Como Mew por el aire yo floto, por el aire yo floto Nadie me tumba y mug, en la batalla soy más que tú Soy lo real dentro del crew, con más energía que Pikachu Dime lo que es lo que, tú eres de los míos del equipo roque Pienso que contra mí no te toques, tú no tienes el nivel de mi Pokémon Ten cuidado Pokémon, Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión Tú y a mí no importa cuántos son, cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión, tú y a mí no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon No lo van a entender, este poder no viene de ayer Nací pa' ganar, no para perder, yo estoy a fuego, lo Charmander Como Onyx fuerte a lo Roca, bro a mí nadie me toca Yo soy tranquilo pero no le niego batalla al que me provoca Campeón como Ash, a mi equipo no lo cambio por Cash Siempre número uno en los match No me arrastes mejor, ten cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión Tú y a mí no importa cuántos son, cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión Tú y a mí no importa cuántos son, cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión